Si se puede embarazar siempre y cuando ya se hayan tratado las lesiones previamente por su ginecólogo y si se puede transmitir hasta un 30% el virus de papiloma humano si el producto pasa por el canal vaginal. Entonces lo que se debe hacer aquí es programar una cesárea una vez que el bebé llegue al término.